Hola Camilista, ha llegado el estreno de la serie Camilo Superstar. En la 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián, se celebrará del 22 al 30 de septiembre, Festival de Cine de San Sebastián 2023, y allí se estrenará la serie Camilo Superstar, que aquí lo vemos anunciado en los carteles del Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Esperemos el estreno, la crítica de los entendidos, y luego se verá en la cadena Atres Playa Premium de Antena 3, que también presenta la otra serie, La Red Púrpura, una serie de Camilo VI, Camilo Superstar, una serie biográfica sobre Camilo VI, una estrella muy aclamada durante la época. Clasificación de la serie Drama, y aquí vemos la calificación de la biografía de Camilo VI, Drama 4 capítulos.